¡Ojo! La peor civilización, o de las peores, como construyen una torre y ya no podemos hacerle esta estrategia. Vamos a ver. Venga. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, 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 a ver si sale. Bueno, actores de los Roush son, vamos. ¿Llegará esta oveja? Espero que sí. Espero que sí. Es que el Roush no recoge oro, entonces, al resto de civilizaciones le hacemos la mina. ¡Claro! El Roush es muy difícil. Estoy con una... Estoy, por primera vez, estoy con una Smart, sí. Porque quiero jugar esta estrategia y en la otra, que ya estamos en diamante, no podemos hacerla. Exacto, hay que bloquear la madera. ¿Ahí nos ve o no nos ve? Espero que no nos vea. Espero que no nos vea. Si no nos ve, hay posibilidades de victoria. Si nos ve... Despidámonos. Roush, sí, muy difícil. Roush... Vale, necesito madera. Hay uno que tiene muy poca vida. Vamos a por el que tiene muy poca vida y le metemos una torre aquí a esta. Venga. Hay... ¡Joder! ¡Buah! 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 No me lo creo, chavales. ¡Shh! Vale, llega el centro urbano a la torre, pero no a los aldeanos. Venga, perfecto, perfecto. El scout a la otra torre. Muy buena idea. Bien, Humagomos. No, pero no por ahí. ¡No! Vamos a recoger comida. Vamos a recoger comida. Vamos a recoger comida. ¿Qué hacemos? ¿Recogemos comida o qué? ¿O vamos aquí a hacerle daño? Mira, 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 mira. Como sabe a dónde vengo. No, no, no. No te voy a dejar... No te voy a dejar tomar madera, amigo. Vamos, vamos, vamos. A la pesca. Una torre a la pesca me parece muy buena idea. A ver si conseguimos... Mientras... Ahora lo vamos a hacer. Ahora el menú tenemos una torre aquí. Sí, 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 sí. Tenéis toda la razón. Nos hace falta un pelín de madera. Ya. Aquí no tiene nada. Vale. Vale. ¿Por qué suena el ataque? A la quiere tirar a la base de... Espera sentado, amigo. Espera sentado. Vamos a pasar rápido. De da. Mira como está intentando pasar. No, no, no. No. Huye, huye, huye. Vamos a huir. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Él nos está persiguiendo y tiene... Vamos a tener que pasar. Vamos a pasar de da. ¿Para qué ha hecho el puerto, tío? Pregunta del millón. ¿Para qué ha hecho el puerto? Vamos a espiarle a ver qué está haciendo. Venga, va, va, va. ¿Tú crees que voy a perder? Yo creo que vamos bien. He perdido un aldeano. Él también ha perdido un aldeano. Venga, vamos, vamos. Quiero... Exacto, quiero tenerlo controlado. Bueno, aquí hay oro. Es que quiero tener controlado eso. Necesito tenerlo controlado. No, 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 no. Madera, madera. Se ha dado cuenta. Qué pena no haberme dado cuenta de esto antes. Se ha quedado con un toque de vida. No, me cago en él. Me cago en él, me cago en él, me cago en él. Me cago en él, me cago en él, me cago en él. Madre, no pasa nada. Vamos a pasar de da. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá, vamos a ir para allá. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Cuartel por si saca caballeros. ¿Qué es? Es franco. Ostras, pues hay que meter un cuartelaco. Hay que meter un cuartelaco, tienes toda la razón. Hay que meter un cuartelaco. Y aquí hay que meter una torre. Aquí hay que meter una torre sin que se den cuenta. Vale, tienen una torre, están tomando oro. Vale. No. Inactivos, ¿cuántos tengo? Vale, ya. Bueno, tiene un cuartel que habéis visto. Venga a la casa, construyete. Necesito un... necesito... Vale, va, va. Está tomando piedra. Oro, necesito oro. Necesito más oro, necesito más oro. Aparte otra casa. Y aparte otro de estos. Si ahí hay un jabalí, ahora vamos a por él. Ahora vamos a por él, pero quiero... Sí, sí, sí. Pero quiero... a ver. Un poquito de oro, un poquito de oro, por favor. Quiero tirárselo con un... Quiero tirárselo con un... Quiero tirárselo con un... Con un desto y asunto arreglado. Vale. Vamos a encerrarle. Vamos a encerrarle. Tiene que pasar por debajo de la torre. Sí o sí. Vamos a... Vamos a hacer arqueros. Qué pena no aprovechar esto. Vamos a atrevarlo aquí y vamos a meterle una ahí. Venga. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? Ya está. Y se ha rendido. Zulu, ¿qué has visto que te ha hecho rendirte, Zulu? ¿Qué has visto, Zulu, que te ha hecho rendirte? Es que no tiene sentido. ¿Para qué quiere...? Está recogiendo piedra. ¿Para qué quiere 800 de piedra? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Otra victoria más con la estrategia... Ahora le quería encerrar por aquí. Sí, sí, sí. Me ha traído buena suerte. Número de aldeanos. ¿Te imaginas que lleva a Conquistador usando solo, única y exclusivamente esta estrategia? Sería muy troll. Ha estado un rato... Esto se ha quedado sin producir aldeanos. ¿Qué es lo que se ha quedado sin producir? No, no. No. No.